Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Sí, antes de que digáis nada, ya sé que parezco el camionero de vuestro pueblo, pero es que es lo que tiene, ¿vale? Me he puesto mala y hay que seguir haciendo vídeos, las noticias siguen, no paran, y así que hoy pues me vais a tener que aguantar un poco con esta voz, que espero que no sea demasiado desagradable y que se me pase pronto, sobre todo que yo también estoy cansada. Así que sin más dilación, poneros cómodos y dentro Pixel. Es demasiado raro, ya lo sé. Y vamos a empezar con las últimas declaraciones del autor de las novelas en las que se basa la saga The Witcher. Porque hace unas semanas hablaba sobre su descontento con los beneficios económicos que le estaban reportando la cesión comercial de su creación para la producción de videojuegos en CD Projekt. Pero el novelista Andrzej Sapkowski vuelve a la carga en una nueva entrevista en la que habla más sobre el tema. El caso es que para él existe la falsa creencia de que los videojuegos creados por CD Projekt han ayudado a conocer sus novelas en todo el mundo. El escritor cree que esto es falso y añade, está extendida la creencia de que gracias a CD Projekt me he hecho conocido fuera de Polonia y eso es completamente falso. He sido yo el que ha conseguido que los juegos sean populares, continúa diciendo. Todas las traducciones de mis libros para los mercados occidentales, incluidos la inglesa, se publicaron antes del lanzamiento del primer videojuego. Además, el autor considera que con los videojuegos ha perdido ventas en sus libros y además asegura que existe más público que ha jugado a los videojuegos a partir de leer las novelas que viceversa. Bueno, no sé si el hombre estará en lo cierto o no, yo la verdad, tengo que ser sincera y desconocía pues que hubiese unas novelas detrás del juego y vosotros lo sabríais. Y hoy vamos a pasar a hablar sobre lo que puede ser un nuevo superventas y como no, de la mano de la gran Nintendo. Ayer mis voz daba la noticia de que la mini NES dejará de producirse en todo el mundo, algo que sin duda hará que el mercado de especulaciones crezca. Pero en contraposición a esto, y según aseguran varias fuentes al medio Eurogamer, una versión reducida de la Super Nintendo, la consola de 16 bits de la compañía japonesa, se lanzará a finales de año. Super NES Mini o Nintendo Classic Mini, Super Nintendo Entertainment System, estaría prevista para navidades. Su desarrollo ya habría empezado y su existencia es una de las explicaciones al cese de fabricación de NES Mini, pese a que su popularidad todavía era muy alta. El catálogo que traería esta consola es de momento desconocido, pero hay que tener en cuenta que la cantidad de juegos que tenía la Super Nintendo es mucho más grande que el de la NES. Pues nada, habrá que ir ahorrando porque yo os asuro que me voy a hacer con la mía, porque tengo la antigua pero ya está muy viejita la pobre, no rula muy bien. Así que nada, preparaos para los que queráis comprar, preparaos, porque ya sabemos lo que pasó con la NES Mini que se empezaba a especular con todo y las reservas empezaron a agotarse súper rápido y conseguir una fue muy muy difícil. Así que nada, vamos a ir prevenidos para que cuando den el pistoletazo de salida estarán ahí los primeros. Y vamos a ir ahora con una gran noticia por parte de Blizzard y es que nos va a ofrecer un regalo imposible de rechazar. Su juego de estrategia más exitoso y probablemente uno de los juegos que más ha marcado la historia de los videojuegos, Starcraft que vio la luz en 1990, ya está disponible como free to play de forma gratuita y sin ningún tipo de micropago. Se puede descargar junto a su expansión Brood War. Esto es debido a una medida de marketing por la inminente llegada de la versión remasterizada del juego. Supongo que Blizzard espera que los jugadores que disfruten del título ahora peguen el salto a la nueva versión en agosto. Y además el juego ha acabado de actualizarse después de 8 años con un nuevo parche. Así que seguramente sea simplemente publicidad. Mike Morhaime, consejero delegado de Blizzard, destacó que el juego ha sido un referente en los juegos competitivos y los eSports durante casi 20 años. Y que refleja lo mejor del ADN de Blizzard, con su historia, su equilibrio y todos los pequeños detalles que han hecho del juego uno de los títulos más apreciados de la historia de la compañía. Yo lo jugué de niña, la verdad, aún recuerdo cuando venían mis primos a jugarlo y no me dejaban y lo tenía que jugar yo después a escondidas. Y siempre me han parecido un referente en todo este mundillo y más ahora con el ajo que tienen los eSports y tal. Starcraft siempre ha estado ahí y ha sido el rey hasta estos últimos años. Pero yo me voy a despedir aquí, así que hoy os voy a dejar que os riáis de mi sensual voz por aquí abajo por los comentarios en mis redes sociales y en Zaraforo. Y os voy a pedir que le deis like al vídeo porque así no me habré quedado afónica para nada y al menos nos lo habremos pasado todos bien y habremos disfrutado este vídeo. Sin mucho más que decir, mañana os veo con más y mejor. Y espero que con mi voz normal. ¡Gracias! ¡Gracias!